Yo Quisiera Que tu corazón Se fijara en mi Un poquito en mi Porque hace tiempo Te amo yo en silencio Te adoro con el alma Hace mucho tiempo Pobre de mi corazón Como sufre por tu amor Como sufre por tu amor Este pobre corazón Pobre de mi corazón Como sufre por tu amor Como sufre por tu amor Este pobre corazón Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Como sufre por tu amor Como sufre por tu amor Este pobre corazón Pobre de mi corazón Como sufre por tu amor Como sufre por tu amor Este pobre corazón Música 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 Música